Se llama un barquito de cáscara de nuez, ¿sabéis cuál es? Adornada, con venas de papel... No puedo, que solo me lo tengo. Bueno, da igual la voz que te salga. Es que esta canción la hemos estado saliendo con Rodrigo. Me sale esta voz, me sale esta voz. Un barquito a cáscara de nuez. Esta canción la cantaba Rodrigo cuando tenía dos añitos y ahora, claro, ¿se acuerdan? Ahora la canta igual. Me sale la voz de entonces. La canta igual. Venga, vamos allá. Si la sabéis, la canta con nosotros. Mira los cuadros de la Buena Maribel. Los cuadros de la Buena Maribel, sí. Los vendemos, ¿eh? Están en venta. No, 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 no. No, ya, ya hay unos delfines. No, 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 no. Delfines no, business, business. Ahí está Disney Channel. Vamos allá. Un barquito de cáscara de nuez adornado con velas de papel se hizo hoy a la mar para lejos llevar gotitas doradas de miel. Un mosquito seguro va en él muy contento de ser buen timonel y subiendo y bajando las olas. El barquito ya se fue. Navegar sin temor. Navegar sin temor en el mar es lo mejor. No hay razón de ponerse a temblar. Y si viene negra tempesta, reír y soñar y cantar. Navegar sin temor en el mar es lo mejor. Y si el cielo está muy azul, el marquito va contento por los mares lejanos del sur. Repetimos, ¿cómo dice eso? Un barquito de cáscara de nuez adornado con velas de papel se hizo hoy a la mar para lejos llevar gotitas doradas de miel. Un mosquito seguro va en él muy contento de ser buen timonel y subiendo y bajando las olas. El barquito ya se fue. Navegar sin temor en el mar es lo mejor. No hay razón de ponerse a temblar. Y si viene negra tempesta, reír y soñar y cantar. Navegar sin temor en el mar es lo mejor. Y si el cielo está muy azul, el mosquito va contento por los mares lejanos del sur. Navegar sin temor en el mar es lo mejor. Navegar sin temor en el mar es lo mejor.